La mañana de este jueves se presentó en los juzgados de Managua la acusación en contra de Juan Gabriel Fuentes Hernández, Luis Zelaya Ortega y Emerson Salinas González, este último jugador de fútbol, miembros de la banda Los Chapeadores. Los tres acusados enfrentan cargos por robo agravado en las modalidades de robo con fuerza, violencia e intimidación. Al grupo conocido como Los Chapeadores también les imputan los delitos de tentativa de homicidio, portación ilegal de armas y crimen organizado. A los tres acusados se les atribuyen al menos ocho robos. La acusación también va dirigida contra otros cinco acusados, quienes aún no han sido capturados. Este grupo robaba en viviendas y vehículos en parqueos de negocios ubicados en los distritos 5 y 6.